Es que yo, es que no sabes cuánto te extraño, cuánto te quiero Es que tú no sabes cuánto te quiero, cuánto te extraño, cuánto te amo Déjame besarte, es que yo, cuánto te amo Es que tú no sabes cuánto te extraño, es que tú no sabes cuánto es que te quiero Cuánto te amo, cuánto te extraño, es que tú no sabes cuánto te amo Quiero, te amo, te atorado, te extraño, con ti yo sé que creo que estoy enamorado Es que tú no sabes cuánto te quiero, te extraño, con ti yo estoy enamorado Es que tú no sabes cuánto te quiero, cuánto te amo Siento que todavía yo de ti, estoy enamorado Es que tú no sabes cuánto te amo, te quiero, te extraño, te atorado Todavía de ti, me siento como enamorado Es que tú no sabes cuánto te amo, tú te extraño, con ti yo sé que creo que estoy enamorado